Ahorita me siento muy triste, no sé por qué, no sé por qué y no me gusta el trabajo. Mi familia está más pobre, ¿no? Entonces estoy ayudando mucho a ellas ayer. Por eso estoy luchando para ellos, no para mí. Aunque estrés, aunque gastritis, aunque dolor de cabeza, pero tienen que trabajar. Gracias por ver el video.